Me violaron, Emilia, no me golpearon. Ya, tranquila, tranquila. Hay que llevarle a un doctor. No, no quiero ver a nadie, por favor. ¿Qué pasó? No sé. Entré en un bar, tenía toda la intención de tomarme algo, pero me arrepentí. Y antes de pedir nada me fui y unos tipos me siguieron, se subieron a mi coche, me golpearon. Me golpearon, no recuerdo mucho. Lo último que recuerdo fue que estaba yo en un cuartucho, en un hotel, amarrada. Y el primero de ellos se me dieron por ríos. ¿Cómo hiciste para llegar aquí? No sé, no sé de dónde saqué fuerzas, pero no tenía otro lugar a dónde ir. Emilia, no, perdóname, perdóname. Ya, 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 no, está bien, está bien, está bien, sí está bien estar aquí. Ya, tranquila. Perdóname. Vamos al hospital para que te tienen que revisar, ¿ok? Después vamos a que levantes la grasa. No, 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 no soporto la idea de vivir otra vez esas humillaciones. Los doctores, los policías, los interrogatorios. Me hacen sentir como si fuera una criminal. No, otra vez. Si hay daños internos, Beatriz, tenemos que ir, ¿verdad? No, yo lo que necesito es olvidar. Déjenme aquí, denme algo para dormir. No quiero pensar en nada. No, no. Oye, no. Beatriz, Emilia no tiene razón. Tienes que denunciar a esas personas. Son peligrosas y es tu deber. Sí, por supuesto, soy imbécil. No, tengo miedo, no, tengo miedo. No, Beatriz, escúchame. Lo tienes que hacer. Tienes que hacer algo y es en este momento. ¿Por qué me quieres obligar, Jimena? No me crees, ¿verdad? Es por eso. ¿Tú crees que estos golpes yo me los inventé y que todo el dolor que siento es una farsa mía? Espérame, nadie está diciendo eso. ¡Venle la mirada, Emilia! No, no me crees. Un gran error el haber venido aquí y pensar que me ibas a ayudar y sentirme protegida. Ustedes no me creen. Me trata como si fuera una basura. Déjenme aquí, déjenme sola. No, no, no. Ven, 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 ven. Yo te quiero ayudar. Vamos al cuarto para que descanses, ven. Deja, estoy. Bueno, ¿Emiliano? No, Alfonso, soy yo. Beatriz. Estoy mal, muy mal. ¿Mal? ¿Qué pasó? Me violaron. Dos malditos infelices me agarraron e hicieron conmigo las asquerosidades más grandes. Malditos, ojalá se mueran. Malditos. Te necesito, Alfonso. ¿Cómo pudo haberte pasado eso, Beatriz? ¿Cómo? Dime que me quieres, porque si no eres tú, no tengo a nadie más. Me tiene sentido mi vida, Alfonso. Por supuesto que te quiero, Beatriz. Yo... Yo sabía. Ayúdame. Ayúdame a superar esto. Yo no te voy a dejar sola. ¿Te sientes mejor? Ahora que viniste, sí. Eres lo único que tengo en la vida, Alfonso. No me abandones por lo que más quieras. Sé que tu mujer me odia, pero yo necesito saber que estás ahí, que puedo contar contigo. No te voy a molestarte, lo prometo. ¿Puedes contar conmigo, Beatriz? No, 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 no. Ya no llores más, por favor. Es que no son solo estos golpes, Alfonso. Lo perdí todo. Todo, de verdad. ¿Qué me queda ahora? No tengo un lugar donde vivir, porque yo no tengo derecho a nada. Beatriz, yo no te voy a abandonar. Te lo prometo. Aquí está el doctor. Hásele, por favor. Llamamos a un médico amigo mío, Beatriz. Quiero que te revise. Quiero estar seguro de que estás bien. Pero no quiero que nadie me vea, porque no quiero volver a pasar la humillación que ya pasé. Pero bueno, si tú lo decides así, está bien, Alfonso. Gracias por venir, Carlos. Mi es Beatriz. Beatriz, buenas tardes. Hola. Gracias. Pase, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Dormiste bien? Apenas. No quería cerrar los ojos. Tenía mucho miedo. No, no, pero tienes que hacer un esfuerzo para no pensar en eso. Yo sé que no es fácil decirlo, pero te tienes que reponer. Bueno, te vamos a cuidar, no estás sola, Beatriz. No, sí estoy sola. Y adolorida y avergonzada. Pues no, no tienes por qué sentir vergüenza. Interrumpí tu romance, Emiliano, perdóname, pero es que no tenía a quién acudir. ¿Sabes qué pensaba cuando estaba a la mitad de esa pesadilla? Que tal vez era un castigo por haberte hecho tanto daño. Sí, de verdad, Emiliano. Un castigo horrible y que tal vez merezca. Si tan solo pudieras perdonarme, yo estaría más tranquila. Yo también te fallé. Yo te dejé sola y nunca debí hacerlo, ¿sabes? Oiga, ahorita lo único importante es que estás bien. ¿Ok? Gracias. Toma, estos son los antibióticos, tienes que tomarte uno nada más, ¿ok? Y Margarita se va a quedar aquí por cualquier cosa. ¿Vas a salir? Vengo cuando pueda. Vengo cuando pueda.